Hoy me marcho de casa, no entiendo lo que pasa Voy a cumplir lo que le prometí a mamá Extrañaré mi cama, pero la marihuana Así que pueda dormir Y cuando ya no queda nada más Solo queda continuar, así es la vida Y es que ya aprendí, solo confío en mí Sueño con encontrar a alguien que me ame a mí No sé si llegará, será que llegará Mientras espero aquí Y háganme el favor de contarle a mamá Que sanaré toda la mierda que dejó papá Que si me fui de casa es porque yo sé Que tiene mucho sueño que yo cumpliré Mamá, se pasan los días y no es tan sacajante Te quiero abrazar Y a lo mejor Mis sueños sí se han realidad Comprarte esa casa en Hawái Como de pequeño te prometí Oh mamá, mi sueño es hacerlos doyos realidad Quiero que conozcas la felicidad Que brindemos por las veces que creímos que no se podía más Hoy me marcho de casa No entiendo lo que pasa Voy a cumplir lo que le prometí a mamá Extrañaré mi cama Pero la marihuana Así que pueda dormir No entiendo lo que le prometí a mamá No entiendo lo que le Centre La marihuana No entiendo lo que le prometí a mamá Que allí me muerda Descansa ¿Te digo lo que le prometí a mamá? ¿Buenas noches? No, buenas noches ¿La amas? ¿La me vemos? ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Ah? ¿Si? ¿Estás bien? ¿Tás bien pues? Sí ¿La amas pues? ¿Ya se hace? ¡Y nada, despedida! ¿Ya! ¿Hay menino de Dios? ¡Suscríbete!